Biografía. De Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo o Cristo. Audiolibro 1x3. Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo o Cristo. Belén, H6ac, Jerusalén, H30dc, predicador judío fundador de la religión cristiana, a quien sus seguidores consideran el Hijo de Dios. El nombre de Cristo significa en griego el ungido y viene a ser un título equivalente al de Mesías. El bautismo de Jesús, 1655, de Murillo la vida de Jesús está narrada en los evangelios redactados por algunos de los primeros cristianos. Establecidos en Nazaret, sus padres, San José y la Virgen María, se encontraban accidentalmente en Belén para inscribirse en un censo de población cuando nació Jesús. El relato evangélico rodea el nacimiento de Jesús de una serie de prodigios que forman parte de la fe cristiana, como la genealogía que le hace descender del rey David, la virginidad de María, la anunciación del acontecimiento por un ángel y la adoración del recién nacido por los pastores y por unos astrónomos de Oriente. Aunque la civilización cristiana fijó la cuenta de los años a partir del supuesto momento de su nacimiento, con el que daría comienzo el año primero de nuestra era, se sabe que Jesús de Nazaret nació un poco antes, pues fue en tiempos del rey Herodes, que murió en el año 4 Ac. Fueron precisamente las persecuciones de Herodes las que llevaron a la humilde familia, después de la circuncisión de Jesús, a refugiarse temporalmente en Egipto hasta que el fallecimiento del monarca les permitió regresar. Por lo demás, la infancia de Jesucristo transcurrió con normalidad en Nazaret, donde su padre trabajaba de carpintero. Hacia los treinta años inició Jesucristo su breve actividad pública incorporándose a las predicaciones de su primo Juan el Bautista. Tras escuchar sus sermones, Jesús se hizo bautizar en el río Jordán, momento en que Juan lo señaló como encarnación del Mesías prometido por Dios a Abraham. Juan, que había censurado las escandalosas segundas nupcias de Herodías con Herodes Antipas, hijo y sucesor del rey Herodes, fue pronto detenido y luego decapitado a instigación de Herodías y de su hija Salomé. Tras el bautismo y un retiro de cuarenta días en el desierto, Jesucristo comenzó su predicación. Se dirigió fundamentalmente a las masas populares, entre las cuales reclutó un grupo de fieles adectos, los doce apóstoles, con los que recorrió Palestina. Predicaba una revisión de la religión judía basada en el amor al prójimo, el desprendimiento de los bienes materiales, el perdón y la esperanza de vida eterna. El llamado sermón de la montaña, con sus admirables bienaventuranzas, es la mejor síntesis de su mensaje. El sermón de la montaña, 1877, de Karl Bloch su enseñanza sencilla y poética, salpicada de parábolas y anunciando un futuro de salvación para los humildes, halló un cierto eco entre los pobres. Su popularidad se acrecentó cuando ocurrieron noticias sobre los milagros que le atribuían sus seguidores, considerados como prueba de los poderes sobrenaturales de Jesucristo. Esta popularidad, unida a sus acusaciones directas contra la hipocresía moral de los fariseos, acabaron por preocupar a los sacerdotes y autoridades judías. Jesús fue denunciado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, por haberse proclamado públicamente Mesías y Rey de los judíos. Si lo primero era cierto, y reflejaba un conflicto de la nueva fe con las estructuras religiosas tradicionales del judaísmo, lo segundo ignoraba el hecho de que la proclamación de Jesús como rey era metafírica. Aludía únicamente al reino de Dios y no ponía en cuestión los poderes políticos constituidos. Consciente de que se acercaba su final, unos días antes de Pascua se dirigió a Jerusalén, donde a su entrada fue aclamado por la multitud, y expulsó a los mercaderes del templo. Jesús celebró una última cena para despedirse de sus discípulos. Luego fue apresado mientras rezaba en el Monte de los Olivos, al parecer debido a la traición de uno de ellos, llamado Judás, que indicó a los sacerdotes del Sanedrín el lugar idóneo para capturarle. Comenzaba así la pasión de Cristo, que le llevaría a la muerte tras sufrir múltiples penalidades. Con ella daba a sus discípulos un ejemplo de sacrificio en defensa de su fe, que éstos asimilarían exponiéndose al martirio durante la época de persecuciones que siguió. Jesús fue torturado por Pilato, quien, sin embargo, prefirió dejar la suerte del reo en manos de las autoridades religiosas locales. Éstas decidieron condenarle a la muerte por crucifixión. La cruz, instrumento de suplicio usual en la época, se convirtió después en símbolo básico de la religión cristiana. Detalle del Cristo crucificado, c. 1632, de Velázquez Los evangelios cuentan que Jesucristo resucitó a los tres días de su muerte y se apareció diversas veces a sus discípulos, encomendándoles la difusión de la fe. Cuarenta días después, según los hechos de los apóstoles, ascendió a los cielos. Judá se suicidó, arrepentido de su traición, mientras los apóstoles restantes se esparcían por el mundo mediterráneo para predicar la nueva religión. Uno de ellos, San Pedro, quedó al frente de la iglesia o comunidad de los creyentes cristianos, por decisión del propio Jesucristo. Pronto se incorporarían a la predicación nuevos conversos, entre los que destacó San Pablo, que impulsó la difusión del cristianismo más allá de las fronteras del pueblo judío. La obra de Pablo hizo que el cristianismo dejara de ser una secta judía cismática y se transformara en una religión universal, que se expandió hasta los confines del imperio romano hasta convertirse en el siglo IV en la confesión oficial por obra del emperador Constantino. A partir del siglo XV, con la era de los descubrimientos europeos, se difundió por el resto del mundo, siendo en nuestros días la religión más extendida de la humanidad, si bien se encuentra dividida en varias iglesias, como la católica romana, la ortodoxa griega y las diversas protestantes. Si se prescinde de los evangelios, la figura de Jesucristo, en torno a cuyo mensaje surgió la religión cristiana, permanece envuelta en el misterio. Son pocos los documentos que puedan utilizarse como fuentes para un estudio histórico sobre la vida de Jesucristo. Pese a ser el personaje representado en más obras artísticas, tanto pictóricas como escultóricas, se desconocen sus rasgos y fisonomía, y, más aún, es imposible escribir su biografía en el sentido moderno del término. Al igual que Sócrates, no dejó nada escrito. Los evangelios de Marcos, Lucas, Mateo y Juan carecen de intencionalidad histórica. El objeto de esas narraciones, efectuadas con un peculiar estilo literario, era dejar constancia escrita de la vida y del mensaje del maestro. Jesucristo en un mosaico del siglo VI, Basílica de San Apolinar Nuevo, Rávena, pero no por ello dejan de ser históricos los hechos que relatan. Lucas, el médico sirio que dominaba a la perfección el griego, su lengua materna, lo deja bien claro en el prólogo que precede a su evangelio. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, te lo escribo por su orden, excelentísimo Teófilo. Teófilo, por el tratamiento que le da Lucas, sería un personaje importante e influyente del entorno. La llamada crítica radical que los protestantes liberales aplicaron a los evangelios llegó incluso a la negación de la existencia histórica del nazareno. Ni justo de Tiberiades en su historia de los judíos ni Filón de Alejandría hablan de Jesús. Pero su existencia histórica está testimoniada con suficiente claridad por autores como Tácito en sus anales. Por hiperlink.https. www.biografiasyvidas.com barra biografía barra s barra suetonio punto htmsuetonio en vita claudi. Por Plinio el Joven, procónsul de Vitinia, en su carta al emperador Trajano, escrita alrededor del año 70. Y por el historiador Flavio Josefo. En su carta, Plinio el Joven habla de un grupo que canta himnos en honor a Cristo como a un Dios. Tácito, en los anales, escritos a principios del siglo II, se refiere a Cristo como un condenado al suplicio bajo el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Las antigüedades judaicas del historiador Flavio Josefo, escritas hacia el año 93, aluden primero a Jesús, el llamado Cristo en relación a la ejecución de Santiago apóstol en Jerusalén, y citan más adelante, según la traducción del obispo sirio Agapio, a un sabio llamado Jesús, reputado por su manera de actuar y su virtud, diciendo lo siguiente. Muchos judíos y muchos de entre las otras naciones vinieron a él. Pilato lo condenó a morir en la cruz. Pero los que le habían seguido no dejaron de ser fieles a su pensamiento. Ellos contaron que tres días después de haber sido crucificado, se les había aparecido, y que estaba vivo. Quizás era, pues, el Cristo del que los profetas anunciaron muchas cosas admirables. Judíos y romanos no pueden entenderse la doctrina y la vida de Jesús sin situarlas en su contexto histórico. Palestina era un territorio administrado por los romanos, cuyo imperio había iniciado su período de máximo esplendor político y territorial. Con la ascensión de Augusto, que murió el año 14 d.C. y al que sucedió su hijo Tiberio, Coetáneo del Nazareno, el Mediterráneo se había convertido en un lago romano y la autoridad imperial prevalecía en todas sus costas. En tiempos de Jesús la filosofía de Sócrates y la metafísica de Platón y Aristóteles habían perdido su atractivo. Los sistemas filosóficos más extendidos eran el epicureísmo y el estoicismo. La doctrina de Jesús contiene algún elemento de ambos sistemas. Por ejemplo, los estoicos proclamaron la igualdad y la hermandad de todos los hombres. Por otra parte tenían vigencia aún los misterios, como el de Úlesis y el de Dionisio. Incluso el misterio egipcio de Osiris gozaba de un buen predicamento en Roma. El mundo judío bajo dominio romano empezó con Herodes el Grande, del 37 al 4 Ac. El emperador Octavio Augusto le confirmó en su puesto de rey de los judíos porque Herodes le había ayudado en su marcha final desde el territorio Ptolomeo hasta Egipto. En su testamento, Herodes dividió su reino entre sus hijos Arkelao, Filipo y Herodes Antipas, este último tetrarca de Galilea y Peria en tiempos de Jesús. Heredero de una vasta tradición religiosa, el mundo judío estaba dominado básicamente por dos grupos o sectas. Los fariseos y los saduceos. Los primeros provenían íntegramente de la clase media. Los saduceos, de la rica aristocracia sacerdotal, que en tiempos de Jesús tenía en la familia de Anás la saga más poderosa. Los fariseos sostenían su autoridad a base de piedad y cultura. Los saduceos, mediante la sangre y la posición. Los fariseos eran más bien progresistas. Los saduceos, más conservadores, aceptaban fácilmente el dominio romano porque les permitía conservar su posición privilegiada. Los fariseos se preocupaban por elevar el nivel religioso de las masas. Los saduceos, de adoctrinar y atraer a aquellos que tenían relación con la administración del templo y los ritos. Al margen de ambas tendencias se situaban los celotes. Cuando hacia el año 6ac el legado kirino ordenó un censo general de Palestina, el fariseo saduc y el galileo judás gamara encabezaron la revuelta de los judíos descontentos. A su alrededor reunieron un grupo que llevó a cabo diversas campañas contra los romanos. Este fue el origen de los celotes, patriotas ardientes que, separados ya totalmente de los fariseos, utilizaron toda clase de medios, sin excluir el atentado mortal, para librarse del opresor extranjero y castigar a los judíos colaboracionistas. Usaban para sus asesinatos una raga corta llamada Sica, por lo que fueron conocidos entre los romanos con el nombre de Sicaris y Sicarios. La vida oculta todo ello sucedía en el siglo I de nuestra era. Sin embargo, incluso para la exegesis católica más racional, ningún dato relativo a la vida de Jesucristo puede fijarse con absoluta certeza. Hijo de José y de María de Nazaret, Jesús fue concebido en este pueblo de Galilea a tenor del misterioso anuncio que el ángel Gabriel le hizo al artesano de que su prometida, aún no se había celebrado la boda, estaba encinta, pero que el fruto de su vientre no era obra de un ser humano sino del Espíritu Santo. María era prima de Isabel, esposa del sacerdote Zacarías, quienes en la vejez engendrarían a Juan Bautista. En aquellos días se promulgó un decreto de César Augusto por el que todos los habitantes del imperio debían empadronarse, cada cual en la ciudad de su estirpe. San José y la Virgen María hubieron de dirigirse a Belén, en Judea, a unos 120 kilómetros de Nazaret. Probablemente hicieron el viaje en caravana con otros que seguían el mismo camino. La pareja, de escasos recursos económicos, pernoctó en las afueras de Belén, refugiándose en una de las cuevas utilizadas por los pastores. Estando allí, a ella se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, al que recostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. Adoración de los pastores, c. 1655, de Murillo el humilde nacimiento de Jesús tuvo lugar en tiempos del rey Herodes el Grande. Por lo tanto, no pudo ocurrir más allá del 4 Ac, fecha de la muerte del tetrarca. Según el Evangelio de San Lucas, 2, 1, Jesús nació en tiempos del censo ordenado por Augusto y efectuado por Quirino, gobernador de Siria. Tertuliano atribuyó ese censo a sencillo Saturnino, legado de Siria del 8 al 2 Ac. Este muy bien pudo haber completado un censo comenzado por Quirino. Por ello, se suele aceptar que el nacimiento de Jesús tuvo lugar entre los años 7 y 6 Ac. El Evangelio de Lucas narra los hechos a la vez simples y extraordinarios que acompañaron el nacimiento de Jesús. El anuncio de los ángeles a unos pastores, que acudieron a Belén y fueron los primeros en alabar y glorificar a Dios por todas las cosas que habían visto y oído el C. 2, 20. San Mateo, en cambio, narra la visita de tres misteriosos reyes de Oriente que, guiados por una estrella, acuden a adorarlo y le ofrendan oro, mirra e incienso. Previamente, estos reyes magos habían pasado por Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Tal pregunta llenó de temor al rey, quien ordenó pocos días después una terrible matanza de niños varones, que el cristianismo recuerda cada 28 de diciembre como el día de los santos inocentes. Advertidos del peligro que los acechaba, José y María huyeron de Belén con su hijo y se refugiaron en Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del rey Herodes. La matanza de los inocentes, c. 1611, de Rubens de Nuevo en Nazaret, Jesús aprendió las escrituras y la tradición oral judía hasta el punto de sorprender con sus conocimientos a los doctores de la ley que lo escucharon en el templo cuando sólo tenía 12 años. Mientras el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría lc. 2, 40, llegó una vida normal, trabajando con su padre. Hasta los 30 años nada más vuelve a saberse de su vida. Sólo lo que fantásticamente narran los evangelios apócrifos, es decir, aquellos escritos de origen desconocido o erróneamente atribuido, en su mayor parte de origen gnóstico, que tratan de la vida de Jesús en los últimos años de su juventud. Particularmente llama la atención el cúmulo de elementos milagrosos, frecuentemente abstrusos y desagradables, en los que historia y fábula se confunden. La predicación para datar el inicio del ministerio público, Lucas pone especial énfasis en presentar los datos exactos acerca de la predicación de San Juan Bautista, a quien Jesús acudiría para hacerse bautizar. Sin embargo, sólo un dato es en verdad útil. El año decimoquinto de Tiberio César, el reinado del cual empezó el 19 de agosto del 14 de C. El año decimoquinto debía ser, según el sistema romano, del 19 de agosto del 28 de C al 18 de agosto del 29 de C. Por otra parte, tampoco hay unanimidad acerca de la duración de su vida pública. Mientras los tres evangelios sinópticos hablan de una sola Pascua, San Juan Evangelista especifica claramente tres. Juan Bautista comenzó a predicar la pronta llegada del Mesías y a bautizar a quienes lo escuchaban en las aguas del Jordán. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, que era primo suyo, hubo según los evangelistas un signo celestial que lo señaló como hijo de Dios. Antes de iniciar su propio ministerio, Jesús se retiró al desierto un periodo de cuarenta días, durante los cuales, según la narración evangélica, ayunó y puso a prueba su fortaleza espiritual ante las tentaciones del demonio. El bautismo de Cristo, C. 1623, seguido Ren y a su regreso del desierto, Jesús inició la divulgación de su doctrina en solitario, dándose a conocer en la sinagoga, a la que acudía todos los sábados. Un día lo hizo en su pueblo. Escogió una lectura en la que el profeta Isaías prefiguraba al Mesías, el ungido de Dios que anunciaría a los pobres la buena nueva y que daría la libertad a los oprimidos. Les dijo que era él de quien el profeta hablaba. Fue denostado por tamaña soberbia, todos sabían que era el hijo de José, e intentaron despeñarle. Sería el destino de todo su ministerio. La incomprensión de los suyos, que culminaría con la traición de uno de sus discípulos predilectos. Pero pronto sus predicaciones convocaron a su alrededor multitudes a las que enseñaba mediante parábolas, obrando a la vez milagros que llenaban de asombro y alimentaban la fe en su doctrina. Se granjeó así las antipatías de escribas y fariseos, a los que aquel advenedizo robaba protagonismo y popularidad entre las gentes. Los fariseos se quejaban de que Jesús celebraba fiestas y banquetes. Peor aún, lo hacía con publicanos, pecadores, gentuza proscrita. Por eso los fariseos lo tachaban de borracho y juerguista. Entretanto, Jesús eligió a doce de entre sus discípulos. Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes, Judás de Santiago y Judás Iscariote. Eran hombres sencillos, la mayoría pescadores que se ganaban el sustento con fatiga. Hombres integrantes de la masa que soportaba los impuestos de los romanos y que se revelaba ante la vida privilegiada de escribas, saduceos y fariseos. Jesús les propuso un orden religioso e incluso social nuevo, sin hipocresías, solidario con los pobres, vital. El llamado sermón de la montaña acaso sea el más significativo de todos cuantos pronunció, tanto por su contenido doctrinal como porque vino precedido, según Lucas, por la elección de los doce discípulos y la realización de numerosos milagros en tierras de Galilea. En este discurso evangélico, llamado en la tradición bíblica las Bienaventuranzas, Jesús saluda a la muchedumbre con un Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis lc. 6, 20, 21, y enseguida expone las condiciones que han de cumplir quienes elijan seguirlo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre, es precisamente la idea de la paternidad divina el tema central de su mensaje, pues es de esa realidad de donde emana el amor y la generosidad del Creador hacia toda criatura humana. El sermón de la montaña pone de manifiesto su profundo conocimiento de la conducta humana, y reinterpreta además la ley mosaica dilucidando sus principios fundamentales y adaptando sus preceptos a las necesidades humanas. Es en este sentido que dice, por ejemplo, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado mc. 2, 27, cuando los fariseos le reprochan que sus discípulos hayan arrancado unas espigas o que él mismo haya obrado milagros y curado enfermos en ese día sagrado para los judíos. El amor a los enemigos, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, la misericordia, sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, la beneficencia, dad y se os dará, porque con la medida con que miráis se os medirá, o el celo bien ordenado, no hay árbol bueno que dé fruto malo y, a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno, son aspectos diferentes de una misma idea fundamental formulada en la frase amar a Dios y al prójimo. Cena en Emmaus, 1606, de Caravaggio una visión estrictamente laica sitúa a Jesús en un exclusivo marco humano, pero no por ello su figura es menos digna de estudio y consideración. Él, que se autodefinía maestro, no seguía las pautas de la clase poderosa judía. Transgredía la norma sabática, iba acompañado de mujeres, María y Marta. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana, y otras muchas, y se hospedaba en sus casas. Sus amigos eran gente llana y sencilla a los que acompañaban sus fiestas y bodas. Las enseñanzas de Jesús, que por primera vez hablaban de conceptos nuevos como el amor al prójimo y a los enemigos, la piedad hacia los pecadores y el respeto a las personas por encima de su condición, no tardaron en entrar en colisión con el clero judío. La casta sacerdotal judía veía con temor los efectos de las prédicas de Jesús en el pueblo y dispuso que escribas y fariseos asistieran a ellas para cuestionar con preguntas capciosas su autoridad. Jesús sorteó con habilidad todas las trampas que se le tendieron y el Sanedrín demandó sin éxito el apoyo de la autoridad romana para reprimir al agitador. Pero el desasosiego no cundía solamente entre los sacerdotes, sino también en el mismo Herodes Antipas, porque aquel nazareno consentía que se le llamase rey de los judíos, título que a Herodes le había costado la adulación al opresor extranjero. Llegó un momento en que Jesús habló sin tapujos. El que no está conmigo, está contra mí. No hagáis como los escribas y fariseos hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados por fuera y llenos de carroña por dentro, no amaséis fortunas, vendedlos bienes y dad limosnas, y los acontecimientos acabaron precipitándose. Jesús envió a predicar de dos en dos a setenta y dos discípulos suyos por los pueblos de Judea, en donde iniciaron un intenso movimiento religioso como si se tratara de conquistar la ciudad santa. Hacia ella se dirigió Jesús desde Galilea, consciente de que había llegado su hora. Herodes Antipas, a quien Jesús había llamado zorro, estaba al acecho. Los sacerdotes, ojo a vizor para tenderle una trampa. Pero Jesús no se emegrentó. Al contrario, entró en Jerusalén en actitud provocadora, haciéndose entronizar como rey por una multitud que llenaba la ciudad en ocasión de la Pascua. Y en el mismo centro neurálgico del mundo judío, el templo, hizo valer su autoridad. Expulsó a los vendedores a latigazos porque le repugnaba que un lugar de oración se hubiera convertido en un lucrativo mercado. Pasión y muerte de Jesús Llegado el día de los ácimos, en el que se sacrifica el Cordero de Pascua, Jesús prepara la que será su última cena con sus discípulos y en ella les anuncia su fin. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que yo no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios lc. 22, 16 En el relato evangélico de la cena pascual, Jesús lava los pies a sus discípulos y comparte con ellos el pan y el vino como expresión de la nueva alianza de Dios con los hombres. Luego, les advierte de lo que ha de ocurrir en los próximos días. Ante el estupor y desasosiego de los discípulos, les anuncia que uno de ellos llegará a traicionarlo. La mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa lc. 22, 21 Y que su amado Pedro lo negaría tres veces, aunque finalmente se arrepentiría de su acción. Yo te aseguro Pedro. Hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado 3 mc. 14, 30 La última cena, de Juan de Juan es tras estas dramáticas revelaciones, una vez acabada la comida pascual, Jesús y sus discípulos abandonaron el cenáculo y caminaron hasta el huerto de Getsemaní. Enseguida, Jesús se apartó en compañía de Pedro, Santiago y Juan, a quienes les dijo. Mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad mc. 14, 33 Y diciéndoles esto se adelantó y, arrodillado, comenzó a orar. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya lc. 22, 42 Poco después, la guardia del templo se hizo presente en el lugar y prendió a Jesús. Los sacerdotes del Sanedrín habían preferido hacerlo de tener lejos de la muchedumbre que lo seguía con fervor. Con el propósito de sorprender a Jesús indefenso, el Sanedrín había comprado la voluntad de Judas Iscariote pagándole treinta monedas de plata, cantidad al parecer equivalente a ciento veinte denarios, que era el precio que se pagaba entonces por un esclavo o el rescate de una mujer, de acuerdo con lo prescrito por la ley mosaica. Perseguido por el Sanedrín, traicionado por su discípulo Judas Iscariote y negado por San Pedro, Jesús afrontó solo y con determinación la condena del Sanedrín, el rechazo de Herodes Antipas, quien lo remitió de nuevo a Poncio Pilato, y la sentencia que éste pronunció después de lavarse las manos y de soltar en su lugar a Barrabás, al parecer un cabecilla de un movimiento sedicioso acusado de asesinato. En vano el procurador romano había intentado evitar la crucifixión de Jesús, a quien consideraba en realidad inocente de los cargos que le imputaban. Presionado por los sacerdotes del Sanedrín, que habían excitado a la muchedumbre para que pidiese la muerte del peligroso agitador, acabó condenándolo a morir crucificado. Cristo llevando la cruz, 1580, del greco los delitos que le imputó el Sanedrín fueron a anunciar la destrucción del templo, esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra. Lc. 21, 6, y reconocerse como el hijo de Dios. Y, frente a las leyes romanas, creerse rey de los judíos, lo que contribuía a aumentar la inestabilidad política, según el criterio de los influyentes sacerdotes del Sanedrín. Una vez condenado, Jesús fue vejado, torturado y obligado a cargar su propia cruz hasta el monte Calvario, donde fue crucificado. Los cuatro evangelistas están de acuerdo en que Jesús murió en viernes. El día de la muerte de Jesús no fue un día de descanso sabático porque los guardas llevaban armas y las tiendas estaban abiertas, José de Arimatea pudo comprar una sábana y las mujeres aromas para embalsamar el cuerpo. Lo más probable es que Jesús anticipara un día la cena pascual. Reunidos todos los datos, el procurador Pilato gobernó entre el 26 y el 36 d.C., se puede asegurar que Jesús murió el viernes 14 de Nisan, primer mes del calentario hebreo bíblico, del año 30 d.C., lo que equivale al 7 de abril del 30 d.C. y al tercer día, según las sagradas escrituras, resucitó y, apareciéndose a sus discípulos, los alentó a predicar la palabra de Dios. Los evangelios en términos teológicos, Nuevo Testamento significa la nueva alianza establecida por Dios con toda la humanidad en su Hijo Jesucristo, Jesucristo, continuación y cumplimiento de aquella primera antigua alianza establecida con su pueblo escogido, el pueblo de Israel, en el monte Sinaí. Desde el punto de vista literario, se entiende por Nuevo Testamento el conjunto de libros en los cuales los discípulos de Jesús dejaron constancia de la instauración y primeros años de esa nueva y definitiva alianza. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros, aceptados unánimemente por católicos, ortodoxos y protestantes. Los cuatro evangelios, el libro de los hechos de los apóstoles, las trece epístolas de San Pablo, la epístola a los hebreos, las siete epístolas católicas de Santiago, San Pedro, San Juan y San Judas y el apocalipsis de San Juan. Los cuatro evangelios nos informan sobre la manera en que eran recibidas en las primeras comunidades cristianas la vida y la enseñanza de Jesús de Nazaret. Es necesario advertir que, en el momento de la consignación por escrito de las tradiciones evangélicas transmitidas en las primeras comunidades cristianas, varios de los apóstoles todavía vivían. Los hechos de los apóstoles, redactado probablemente por Lucas entre los años 65, 80, describen de manera viva y detallada, aunque sólo parcialmente, los comienzos de la Iglesia desde la Ascensión y Pentecostés, hacia el año 30, hasta la llegada de San Pablo a Roma hacia el año 61. Lucas, compañero de Pablo, fue un testigo de primera mano en todo lo que se refiere a la misión y viajes de su maestro y a las comunidades por él fundadas. A diferencia de los escritos del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento fueron compuestos en un breve lapso de tiempo. Concretamente, durante la segunda mitad del siglo I. Todos ellos nacieron en las comunidades cristianas y tuvieron la finalidad de consolidar la fe de las mismas y de las nuevas que se iban fundando. Resulta difícil determinar la fecha en que los distintos libros del Nuevo Testamento fueron redactados. Pero, con el apoyo de criterios internos y externos, sí se puede determinar un cierto orden cronológico en su aparición y, en muchos casos, la época en que fueron escritos. Así, por ejemplo, las epístolas de San Pablo fueron escritas entre los años 50 y 67. Audiolibro generado por Leer con los oídos.